lástima aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo ya estoy escapando de la base de los mutantes ya en el último episodio de fallout pretendo hoy día terminarlo en este en este capítulo en el último episodio del jueguito el recuerdo de fallout destruimos la base mutantes los destruimos a todos se supone que en el refugio 13 nos habían dicho que teníamos que eliminar a los mutantes y ya lo hicimos entonces ahora le voy a contar al viejo al viejo del refugio 13 como al administrador que ya matamos todo entonces vamos a ir al refugio 13 bueno obviamente no encontramos con situación en el camino vamos a ir camino al refugio 13 está apretando el refugio 15 y pelea que vamos a pelear qué onda mutante que no se hayan acabado ya extraña que todavía salgan mutantes y ya los mate a todos pero bueno obviamente pueden ser los que estaban fuera de la de la guarida antes de que yo los destruyera todos el siguiente es que me sirve un rayo vamos a dispararle acá a este otro entre los ojos para variar qué es eso que está botado hoy en el suelo a ver vamos a matar a esta weá ganglio lo reenté weón ya si tú no arrancas te mataré ya querés morir también eres osado y duro por lo que veo despídete de tu vida excelente la animación compadre ya qué es esto que está tirado acá algunos esquilas de cristal y otros desperdicios no se puede tomar de estos monos que tenían un misil nada bueno si de total ya estoy lleno vámonos volvamos al refugio 13 qué onda más problema me acuerdo de estos que al principio eran complicados ahora van son nada sigamos nuestro camino ya es de noche seguimos avanzando ya estamos a un cuadro de llegar ya no nos queda nada y aquí vamos a llegar perfecto ya lo primero que vamos a hacer va a ser ir al centro de mando y vamos a ir a hablar con el supervisor del refugio 13 para contarle que eliminamos a todos los mutantes y que estamos libres de mutantes ya contémosle los hice polvo bueno a todos los que estaban en los tanques por lo que yo sé sigue vivo ya entonces por lo que veo el compadre me mandó a matar al líder mutante a ver si le pregunto algo más lo haré pronto bueno ya el viejo igual es cuático es raro quiere que mate a todos los mutantes y eso voy a hacer obviamente entonces vamos a eliminar al líder mutante a ver veamos si podemos dejar algunas cosas acá o para ir menos cargado de repente me puedo deshacer de algunas cosas veamos chavo con la mochila chavo con esto chavo con esto vamos a mojar la dinamita por si acá vale vamos a ver si podemos ocupar algo de ya gozo de buena salud ya vámonos entonces nos vamos a ir al tiro a la catedral que es la que está abajo del mapa vamos a salir de aquí de Baultec del refugio 13 aquí estamos de nuevo en el principio volviendo a salir les quiero contar una cosa que resulta que en la hermandad de acero yo tenía la posibilidad de haber armado una armadura o reparar una armadura que me entregaban cuando yo podía destruir a los mutantes que por ejemplo eso se encuentra acá en la hermandad de acero vamos vamos a pasar por ahí solamente para mostrarles ya es que no tenemos algunos percances en el camino con esta con esta rata puta a ver puta fallé de ahí murió ya sigamos nuestro camino hermandad lo que pasa es que hay un compadre que es bien puta mala onda que el tal Rombus que ese hueón por ejemplo no nos entrega la armadura o la pieza de la armadura que nosotros necesitamos a menos que que después de haber hablado con un viejo en el tercer piso y haber organizado como todo un ataque a la a la base de los mutantes el compadre me entrega la armadura pero como ya no lo hice no me la va a pasar ya hay otra cosa que también ponte tú en arenas sombrías cachai en el capítulo 2 en el episodio 2 donde está la la hija del dueño de la ciudad que es un hueón que que la hija por ejemplo la la raptan si yo no me voy a la ciudad la mina se va a poder ir conmigo es como un dato ya ahora por ejemplo el tercer nivel este es un dato un bug me tinca estoy cachando que lo que pasa ponte tú ya tú entras acá cachai y resulta que en esa taquilla hay un hay un hay un material que me sirve para arreglar la armadura cachai y cuando yo entro como toda esta es la pieza de este hueón el rumbus cachai o rumbus yo abro la puerta y el hueón me cacha y piensa que yo soy un ladrón cachai entonces aquí lo que se hace es irse al pit boy le ponemos que estamos a las 12 de la noche a las 0 horas ya eh puta llegamos acá puta no sé si servirá a ver nos podemos poner modo sigilo vamos a abrir la puerta espérate a ver no ha calmado creo que en modo combate que hay que ponerse abrimos la puerta llegamos acá abrimos ponemos modo combate de nuevo ahí está el aparato lo llevamos en nuestro inventario vale nos vamos de acá y si el hueón sigue caminando de nuevo nos ponemos modo combate a ver vamos a ir del modo combate ah me pilló puta la hueá debe ser donde tengo la ya filo estoy nuevo ya me va a hacer el hueón ya gracias a Dios ya no me funcionó pero la cuestión es que se entra en modo en modo combate ahí para que el hueón no me pille entonces ahí me pasa un aparato una armadura obviamente tengo una armadura mucho mejor pero es más que todo para contarles ya de todas maneras en el inventario aunque yo me haya sacado la hueá que está ahí adentro no me la puede velar pero es un dato y además que ya tengo la armadura vacante así que no necesito no necesito más por ahora ya esa es una hueá que les quería contar y lo otro que me había pasado era con lo que lo que dije antes que la mina que está arriba la hija del alcalde de la ciudad me la podía haber llevado como un NPC al principio pero no lo hice me llevé a Ian a 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 me llevé a otra mira más que está en la en la como se llama en el cementerio ya que onda acá hueón estos hueones ya vos hueón por dispararme te gustó o no ya quien sigue son muy barça estos hueones hueón como se me meten conmigo hueón encima son chuecos mire ya vos chao y después de haber matado a tus dos amigos vayas a seguir pegándome hueón te doy la oportunidad que te hay ahí y te dejo yo mire no se fue puro gasto de bala muere ya nos vamos no necesito nada de estos pollos así que nos vamos a ir vamos a seguir nuestro camino hacia la catedral aquí estamos en la catedral de catedral ya en esta entrada este es el lugar donde nos encontramos al último jefe al líder de los mutantes todos estos hueones que están acá son puros pollos hueón adoradores del líder mutante y toda esa hueá chai puros pollos que están vendidos a nosotros no nos interesa eso por ahora vamos a terminar el juego lo que sí vamos a hacer guardar el arma para que los buenos no le den colores acá por ejemplo igual no encontramos con algunos personajes cachai aquí hay una mina súper linda a ver creo que esta o no a ver hola señor su reputación lo precede pollo en algo me preguntaba lo que era eso de la catedral cachai aquí te empieza a contar tenemos intereses muy parecidos han matado a monstruos y bandidos y has hecho el mundo un lugar más seguro nosotros planeamos hacer lo mismo pero a mayor escala que bien alabado sea el maestro alabado la llama sagrada bien claro por supuesto hasta luego chao son puros pollos fanáticos de hecho acá hay una minita ella quiero verla ay hola hermano te puedo ayudar en este glorioso día puedo hacer todas unas preguntas sobre los niños que tipo de ayuda ofrecen a ver los niños está correcta a ver pregunta no gracias y troncar no bonita la bonita me gusta el otro un pollo ya vamos a hacerla corta porque ya es lo último que nos queda y quiero terminar con este cuento reza sigue únete acá hay un compadre este huevón que dentro de su habitación sagrada por así decirlo el huevón tiene unas llaves que es para abrir otra puerta mi mi residencia no están abiertas a aquellos que no han sido consagrados debo pedirte que te vayas de una vez perdona mi interrupción pero tengo dudas importantes quería preguntarte tal vez sobre la consagración quería hablar sobre el encargado eso ahora es muy bonita es por lo que te llaman el justicador quiero hablar con el encargado a ver veamos qué onda debería hablar con el padre morfeo está en la torre pero es muy probable que los nocturnos no te dejen pasar gracias señor tu cortosía no es creíble quizás merece la pena hablar con morfeo si los nocturnos te paran muestrale este símbolo ahora vete oh a ver qué símbolo ya me dio ese símbolo insignia del ONDS vale pensé que se la tenía que haber robado antes se la robaba entonces ese símbolo me va a servir para entrar acá de todas maneras este hueón vende hueás y aquí hay un compadre que vende cosas a ver qué tenéis vos para vender a ver qué me sirve de acá a ver flores no sirven nunca cola el psycho vaquera química química extraña que es conocida que alismo militar se supone que aumenta la potencia de combate sí la aumenta pero te deja más hueón si cacho esa hueá no quiero ser muy pollo en las peleas a ver veamos qué más hay explorador cuánto cuesta esta hueá a ver ya 123 pesos igual llevémosla por si acá aunque puta no creo que me sirva de algo vale buen trato ya vámonos de acá ya chao ya veamos qué qué onda con esto aprenden mucho sobre supervivencia salvaje no es malo ya aquí no puedo entrar la puerta está cerrada pero puedo ocupar esto usar en la puerta la puerta está cerrada abre la puerta ya va acá pim 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 vamos a subir ya acá en este piso creo que no hay nada a ver hay unos nocturnos creo unos mutantes también no nos vamos a arriesgar todavía vamos a ir subiendo por la catedral acá en esta parte hay varios libros que igual sirven más de supervivencia más libros de medicina ya lo saqué todo creo a ver ya están todos fuera ya vamos a vamos a vamos a acá vamos a ver qué hay en este estante de aquí más libros aprender 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 hasta hueás de armas ya vamos a aprender más supervivencia primer auxilio enciclopedia de ciencia electrónica armas y balas ya las balas no me sirvieron ya va acá a ver acá acá hay otro otro armario y aquí no hay nada vamos y aquí ya estamos en el último piso de la catedral lo más alto vamos a salvar acá vamos a dejar guardado porque le vamos a poner el juego del recuerdo final le vamos a poner final el juego del recuerdo el juego del recuerdo final porque esto va a ser el final de todo compa y entonces acá lo que vamos a hacer calmado no voy a abrir la puerta todavía voy a ponerme un arma superweapon y sí vamos a poner las dos metralletas vamos a entrar acá vamos a hablar con él oh lo siento creo que me he perdido porque tengo un gran negocio para ti soy coel y cuál es el tuyo una de las hermanos me manda aquí arriba mira 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 y no sé tú más encima no recargué el arma y me vienen a dar esos hueón hueón me hizo pedazo hueón que onda ese hueón pero como me mata un pollo ya menos mal que salvamos hueón por este tipo de situaciones son las que las que uno salva bueno para que vean que uno pasan cosas extrañas que pasa si ocupamos por ejemplo esto lo ocupamos en el hueón no sirve de nada que pasa si antes de hablar con el hueón lo hago polvo y me ahorro a ver estaba hablando con él mira le sacamos hartas cositas que ha hecho más insignia una llave negra otra llave roja un fusil y esta hueá que es para el sniper pero por este lado por ahora no lo necesito ya ya como vienen los otros hueones para acá vamos a tener que prepararnos para el combate ya estos hueones me pueden matar así que bueno démosle nomás ya este es duro apena entre los demás voy a tener que aplicar con todo eso hueón si no me van a matar pues hueón ya bueno ojalá no me muera bueno que que hermoso amigo ya reventa uno y ahora me reventan a mí o no no vamos que se puede ya pero como hueón ya que murió menos mal hueón ya que podemos encontrar acá tenemos estas hueas para sanarnos tenemos estos detectores de movimiento tenemos pastillas esta huea va a hacernos un poquito más va a hacernos invisible este otro que tiene a ver la misma hueá y este otro pollo lo mismo veamos que hay en el estante porque en el estante no cachamos lo que había ya hay medicamento hay un par de frutas que me las voy a comer y más steam pack la ganzúa chau ya entonces nos vamos a comer algunas cosas de hecho me voy a rellenar acá me voy a sanar voy al máximo voy a ver si puedo ocupar primero auxilio muy bien ya y me voy a comer estas cosas entonces nos vamos a todo esto quiero ver cuánto estoy de de pasar de level estoy en 83.556 próximo nivel 91.000 nivel 13 ya estoy sanito y toda la cuestión bajemos a ver acá no hay nada estaba olvidando de revisar acá ya esta hueá aquí es como para una ganzúa eléctrica ya aquí hay un puño metálico y hay una hay una armadura si no sirven de nada en realidad ya me sé el juego ya bajemos a ver vamos a seguir salvando acá guardar partida por si acaso igual me gustaría matar a estos hueones porque me da experiencia cachai veamos arriesguémonos una vez me disparo dos veces y ese otro hueón tiene un a ver ya lo bueno que mueren rápido ya quiero ver cuánto me dieron de experiencia estos hueones 84 mira no es malo esta paqueda una caja de pastillas que altera la mente aumenta las funciones relacionadas con la memoria y acelera otros procesos mentales causa adicción ya y esto ya tengo cuántos tengo 768 y tengo esta hueá también está todo bien ya ya voy a mantener esto ya la granada cuánto hace una granada a ver cachemos el daño que hace una granada igual me gustaría ver el daño que hace tal vez las granadas son más son más brigias esposo a ver a ver algo tiene pequeñas cantidades ya pero si ponte tú esta hueá 3570 2040 a ver la granada 2035 no hace tanto hueón casi lo mismo que el rifle no el rifle de turboplasma hueón 3570 daño hace n daño hueón no hay donde perderse ya vamos a seguir avanzando entonces nos vamos a recargar y vamos a ir bajando bueno lo que vinimos acá arriba más que todo fue a buscar esa llave cruz de color negro ya aquí estos hueones no me sirven de nada en realidad pero ya sigamos sigamos avanzando quiero ver bien cuánto me da cada uno 84.556 puta el hueón duro me da encima por la espalda me pueden matar 84.556 ah todavía no sube la experiencia vamos a ir por acá que hueá tiró pierde 20 puntos salud y agribillado con que se cree ya perfecto 600 puntos de experiencia mira tú o sea que por cada de estos monos me dan 600 puntos no es malo que hueón tenía estas cosas por serrat ya perfecto lanzallama no lo vamos a ocupar hueón vamos a ver que hay acá de todas maneras plata hueón ya salgamos de acá arriba este pollo que onda hueón te ajena y me mata a ver voy a hablar con él era en serio es lo que supuestamente tenía que convertirme maestro bueno no lo voy a matar porque debe ser un pollo hueón ya bajemos ya entonces fíjense acá que uno se pega por acá por la pared y aquí hay otra puerta en esta puerta lo que vamos a hacer vamos a ocupar esta cruz que es de color negro esta tengo que ponerme en el lugar ahí botar la puerta ya hice abren la puerta la que hay acá la pura payasagua a ver mira que hay un pollo hueón 85 3 ya sigamos bajando nomás vámonos ya aquí llegamos como a este sótano de la catedral donde en este sótano lo que vamos a encontrar por cierto vamos a colocarnos el arma me da miedo que me da miedo que el arma esté mala lo que vamos a encontrar va a ser un pasadizo secreto acá ¿cachai? pero quiero ir lleno mira un libro aprende no hay información científica vale en estos libros no hay nada bueno aquí lo que pasa es que nosotros vamos a mover vamos a mover ¿cómo se llama? un libro acá que va a abrir un pasadizo aquí miren rápidamente lo vuelve a poner en su lugar en la estantería la estantería parece muy salida coge un libro que le echa un vistazo y rápidamente vuelve a poner en su lugar en la estantería la estantería parece muy salida ves pilar entonces parece que aquí me acerco aquí la puerta está cerrada voy a volver a mover el libro le dice a Dario ¿quién eres? ¿y qué haces aquí abajo? soy un adorador y estoy perdido Morfeo me envió un mensaje para el maestro Morfeo no enviaría una pardilla como tú guardias ya y aquí empieza el show de nuevo mira el guan tiene una menza pistola encima ya chao combo y de pasada vamos a salvar compadre ya ahora vienen muchos mutantes a atacarme así que tengo que estar más o menos preparado para todos ellos partiendo por este mira esa guan que viene ahí cacha entonces aquí nos vamos a entretener matando a mutantes un rato en la cabeza del ganglio a ver vamos a darle en la boca mira la guan como se abre y bota como un ácido no sé un ganglio lo reventé guan vamos voy a poner por acá parece que la cagué qué onda no veis qué pasó ahora a ver como ahora acá guan a ver carguemos la parte mejor guan para no estar cloneando y ahí viene el ganglio de nuevo no cacho porque se cerró la puerta la verdad ya vamos a intentar apuntarle en otro lado y ahí lo pulverizamos vamos a pasar para allá para que no tengamos atado y aquí está este bicho asqueroso porque está haciendo ese sonido el ojo cada guan lo dice pedazo no tienen nada estos bichos nada guan que van a tener son mutantes no veo nada por acá ya la puerta se cerró qué pasa si quiero salir ahora vamos a salvar vamos a gastar si quiero salir ya perfecto no hay drama sigamos avanzando hay otro ganglio no sé no sé no sé qué quizá voy a ver no es ganglio es ganglio donde le disparo mascota del maestro fue golpeado en el ganglio pierde 55 puntos de salud y ahí vienen estos otros buenos tostados que puta que son complicados estos buenos te pegan uno y te matan es como que te pegaron un crítico y cagaste ya ojalá no me peguen un crítico nomás me voy a poner cerca me llegó y eso dolió me dejó en 48 30 ya no no nos vamos a arriesgar no nos vamos a tomar algunos impact escucha ojalá sirva de algo porque a veces uno se cura y no sirve nada ¿puedo disparar? ah mira ya ojalá no me mate mira mira que aquí ya es cuella la hueá ya po ya que están tan cerca les voy a dar desde acá oh ya no estoy tan mal ups que hueón más duro hueón mira se regeneró voy a arriesgar vamos oh hueón me puede matar me puede matar me puede matar no que no me mate ah ah oh el hueón asegurado también me aseguro porque padre no le puedo disparar una rafa a ver ups ya hueón ya hueón ya era hora perfecto vamos a ir guardando la partida entonces para no volver a hacer chambonada vamos a cachar que pasa acá ya video más este impact este impact que ocupé recién esta hueá es un rifle láser no no necesito rifle láser ahí este hueón que tenía acá un encendedor y otro de esta arma pero ya tengo la mía de hecho me gusta mi rifle y aquí estamos entrando ya la base del famoso master a todo esto mi personaje cómo está 87 88 89 ya falta muy poco para subir de level de hecho tengo varias opciones tengo algunas opciones para poder subir de nivel que sería bajar acá ya bueno acá hay más cosas miren igual vamos a buscarla aquí por ejemplo a ver veamos qué hay acá medicamento más steam pack en esta hueá que hay no ya entonces ya tomamos una steam pack y nos vamos a ver el medicamento a ver si la hueá me sirve algo ya parezco de gozar de buena salud vamos qué dice has perdido tres puntos de salud actuales has perdido seis puntos de salud actuales no sé por qué qué onda un respiradero acá no se puede hacer nada lo que yo les quería decir que por ejemplo acá si yo me voy al piso 2 ya acá es como que tú salváis estos hueones que están aquí cachai el salvarlo me puede servir subir de nivel en realidad no los salváis porque lo bueno es como que se rebienta y la otra opción que tengo es seguir es seguir bajando y enfrentarme al líder cachai a ver vamos a hacer una prueba en una de esas hueón me puedo echar a los hueón y puedo subir de nivel no pierdo nada hueón cachai igual no sería no es malo pelear un rato hueón a ver de acá le puedo achuntar a uno no de acá tampoco a ver ahí no queda munición el ojo veamos que pasa porque si me matan podemos cargar igual estos hueones son brígidos cachai el hueón me hizo pedazo más encima todos esos hueones de acá me van a hacer cagar po hueón estoy no hueón me voy a poner acá de hecho vamos a cambiar el arma vamos a hacer pruebas vamos a poner acá o acá y que empiecen a llegar de a uno hueón si hueón super bien tirado ahí en el suelo como una bosta hueón párate hueón iron man de juguete ya lo bueno es que si tengo a todos los hueones pegados encima ellos mismos se hacen daño a veces vamos a tener que tomar una hueá y vamos a tomar uno de estos a ver si me sirve de algo hueón ahí vamos a tomar toda la hueón vamos a darle con todo ya a ver si sirve de algo ahora me van a hacer cagar mira como me baja la energía no cagué a ver no estoy muy mal de energía así que vamos a tomarnos otra no si son muchos hueón si no se matan entre ellos cago y ahora podrían hacerse un poquito de daño cachai que igual se disparan entre ellos ya veamos que pasa ahora igual no estoy tan mal que divertido mira y no murió ninguno hueón cagué no van a reventar estoy cachando que me va a llegar un misil ya al menos me maté uno vamos a ir por acá uuuh que miedo uuuh 38 uuuh 37 ya ya tomémonos esta hueá mejor estoy teniendo mucha cueva mucha cueva veamos cuánto madura en la cueva hueón ya quedamos que pasa acá oh hueón y quita caleta hueón hueón y quita caleta hueón 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 por qué no muere hueón estoy cachando que me van a desintegrar hueón ya hueón muérete hueón que onda como tan duros los monos hueón cacha hueón si son super duros hueón que no se muera ese hueón por favor que no me mate hueón como tanto aquel que muere muere así de onda va concha tu madre uuuh hueón me dejo pal pico hueón ya cara de palo una entera no uuuh hueón me pegó un crítico ese hueón muérete ahora vamos hueón cuántos le he puesto ese compadre hueón cuánta experiencia mira si lo llego a matar hueón ya la próxima vamos a probar un disparo ya ya compadre ya ya esta hueón mucho 29 puntos de salud dos puntos de salud y más encima fallé 24 usa super medicamento hueón cuántos tendrá ya la próxima le voy a disparar dos veces a ver si lo puedo matar si es que no me he matado antes puta la hueá fue golpeo 90 puntos bueno esa estuvo buena ya cagó se rindió compadre vamos excelente lo maté bacán uuuh estuvo ruda la pelea ya pero de algo servirá hueón algo algo vamos a encontrar acá a ver veamos que hay aquí puta plata hueón de que me sirve igual me lo voy a arto a ver que me tienen estos payasos tirados en el suelo plata misiles vamos a ver esta hueá con eso este tampoco bueno esto si me sirve siempre quiero plata y plata y este y este y este este que me salió más duro que la cresta hueón ya este y este nada más ya vámonos y aquí están estos pollos que son como oradores estos hueones que están acá a ver que onda este loco veamos veamos que onda llegó la oscuridad no hay mejor sitio que el hogar de uno el hogar de uno el hogar de uno andando hacia adelante y hacia atrás para eso mirándote intensamente pagarás por eso haré que te desangres espera un momento claro que haré que te desangres aunque todavía no sé cómo tengo que pensar en eso vete ya estos hueones están todos cagados de la cabeza hueón si bien estar Jason es un dios viviente solo pasan los anulados ¿quién es Jason? ¿quién es Jason? acaba de decir bueno no importa vamos a decir son los experimentos que está que está buscando los maduros viven te vi mañana lo tengo que maravilloso y fantástico ¿cómo puedo unirme? no puedes matar al genio de todos tú no quiero matar a nadie quiero adorar te uniré tengo que hacer aunque no debas ¿unirme? ¿unirme con qué? el hueón está loco ya y aquí ¿qué es esto? máquina de periódico ¿qué más hay que agotar? unas camas ya igual valía la pena venir para acá ¿cachai? como para conocer ya ahí hay un hueón rudo los demás son puros pollos y estos hueones no hablan tampoco se les puede robar ¿o no? a ver eeeh robar mira tienen pistola ¿a cuánto quede de poder pasar al otro level a todo esto? a ver cachemos no estoy casi listo ya matemos a este vallazo 89 90 y ya estamos po y podemos salvar a los rehenes es lo mejor voy a subir de nivel y vamos a matar al super mega mutante que están todos esperando como siempre como siempre vamos a salvar no nos vayamos a arriesgar vamos a caminar hasta por acá 100 puntos de salud dejando casi ciego al mutante oye hueón me disparo que le puse más encima me disparo bueno ya no importa ya compadre peguemos un disparo al ojo y chao oh sorry se me pasó jajajaja que buena oye pero igual tiene buena puntería como para toma compadre como para haberle dañado al ojo ya veamos ya tú que quieres fiel siervo de los mutantes quieres que te mate eh lo deseas ya matemos a este perfecto libro de medicina libro de ciencia este hueón que lo desintegré hueón plata ametralladora y láser a ver este hueón que quedó hecho bolsa otro libro de ciencia los vamos a prender al tiro este es de primero auxilio eh aprenden nuevas técnicas de curación este es de electrónica y este es de ciencia ya vale ya estos terminales que onda no ordenador no te puedes pasar sistemas de seguridad ya lo que pasa es que aquí yo puedo aplicar ciencia en el computer una base secreta al noroeste gana 1250 que dice encuentras un archivo de datos interesantes sobre una base secreta al noroeste gana 1200 puntos de experiencia por colarte en este ordenador a subido de nivel ¿cachai? lo que pasaba era que tenía que venir para acá primero pero bueno yo la hice antes veamos acá no puedo aprender nada ¿qué onda lo apague? ¿este qué? ya otro ordenador ¿esto qué? mesa vamos a salvar a todo esto y aquí pasa algo muy raro algo que no cacho no sé cómo salvar a estos payasos si alguien me lo dice yo después lo veo lo vamos a revisar pero no soy muy de salvar a esta gente de hecho no sé por qué se muere a ver tal vez acá no hay ningún computer que me pueda decir algo nada bueno la cuestión es que si aplicamos aquí el computador la gente escapa y se muere a ver a ver a ver no quiero aprender pues quiero que los buenos se salven tampoco lo puedo reparar ya muéranse estamos libres y luego mueren ¿cachai? dice gana 2000 puntos de experiencia por sacar de la miseria a los prisioneros veo un terminal prisionero fue golpeado pierde 128 puntos salud y muere prisionero también lo mismo y prisionero también lo mismo ¿cachai? mueren los prisioneros igual mala onda decimos no tienen nada que satánica la wea pero bueno ya logramos subir de level a ver estamos nivel 14 ya estamos power entonces armas de energía al estinka todas armas de energía que son armas que utilizan tecnología láser o plasma todo para armas de energía perfecto a acabar nada más nada más estamos entonces nos vamos al último piso abajo ah espérate vamos a salvar primero y guardar no me quiero arriesgar y repetir todo de nuevo al último piso y el final sería de aquí está la cagada aquí está lleno de de mutants de hecho acá viene uno caminando hay que alejarse acá para que el wean pase peor la valla ¿cachai? ese wean que está ahí yo me vine corriendo rapito para acá abajo salí de ahí entonces voy a pasar corriendo el hecho de matar a todos estos mutantes solamente me da experiencia y más arriba hay una cuestión de ascensor que está malo ya que hay puras porquerías si se pueden dar cuenta yo puedo seguir caminando esto bueno nadie me pesca y además si tengo un sensor de movimiento que me lo coloco acá puedo detectar de que acá puedo pasar para este lado ¿cachai? y aquí vendría el final del juego en mi caso porque ya puta este es el líder mutante vamos a salvar acá porque aquí vamos a intentar varias cosas y vamos a ver el final en realidad hay varios finales les voy a mostrar el primer final o en realidad les voy a mostrar el final donde queda el final que no debería pasar ¿ya? aquí me estoy muriendo con ¿cómo se llama? con radiación ya vamos a guardar acá fíjense ahí está el líder mutante estás viendo al maestro de los super mutantes ¿cachai? ahí están esas weas ¿cachai? a los lados ojo flotante lo que voy a hacer vamos a sacar primero el final donde yo me uno al super mutante ¿ya? que cuático como habla miren como es dice no puedo ganar me uniré a vosotros si me demuestras que vuestra unidad es mejor curso que puedo tomar de la humanidad os ayudaré ¿qué tal tú mueres si yo me largo? oh alguien va a morir hoy pero no seré yo tengo un plan ya veamos yo me voy a unir primero para que vean el final vale te voy a contar todo sobre el refugio 13 donde yo vengo para que yo me una a los mutantes ya entonces ¿qué es lo que pasa acá? aquí me convierten en un mutante aquí me llaman pues la me llaman es la Ahí me meten al ácido y yo me convierto en mutante. Entonces termino convertido en mutante. Definitivamente en el refugio 13 quedó la cagada. Donde le di las señales de donde vivían todos los refugiados. Los mutantes los atacaron y mataron a toda la gente en el refugio 13. Cacha como le pegan palo a ese weón. ¿Cachai? Incluso matan al supervisor, po. Que lata weón. Esto es lo que no debería haber pasado. Cacha que se está defendiendo el supervisor con unas ametralladoras, po. Weón, con todo. Oh, le sacaron la mierda. Puros cornetes weón. Lo golpearon pero a full. Bueno, y ese sería el final malo del juego. ¿Ya? El final que no debemos tener. Entonces, como salvamos justo ahí. Lo que vamos a hacer nosotros entonces, va a ser enfrentarnos. Al super mutante, ¿cachai? Le voy a dar con todo. Igual es super brigio, ¿cachai? El weón me puede matar en cualquier momento. Tengo un máximo de 101 de energía. De mal le puedo dar. Entonces me voy a poner por acá, ¿cachai? Y le voy a dar con tutti. ¿Ya? Sin parar. Si me mata, volvemos a cargar, po. Ya. Alguien va a morir hoy, pero no seré yo. ¿Qué tal si tú mueres y yo me largo? Sí, sí, sí. Te voy a matar. Ya, ya que ahora empieza la payasada. Donde al weón no voy a parar de dispararle. Hasta que me mate nomás. Igual el weón me hizo cagar ahí. Cachai, me dejó en uno. Me dejó en uno, compadre. En uno. Lo peor de todo. Que vienen unos mutantes también detrás, po. Y también me están atacando a cada rato. Ya, pero aquí hay que tener fe, compadre. Sin parar nomás, compadre. Hay que apurarle. Te mata, gargao. ¡Gracias! ¡Gracias! Toma, weón, lo reventé Ya, ahora tengo que tener cueva, compadre Ahí explotó Ya Ya, no van a... Me quedan esos dos mutantes nomás Si los logro matar, me salvo Ya, me queda ese allá Voy a correr hacia él Igual me voy a gelear al máximo Y me voy a poner una de estas weas Que son como súper bacanes Y voy a correr nomás hacia él Útame... ... ... ... Voy a agelerar un poco Al máximo nomás, ojalá no me mate compadre, si lo único que quiero es que no me mate Ya, listo Ahora lo que tenemos que hacer Rápidamente, ya que matamos al líder Es salir corriendo de acá Porque esta weá va a explotar, pues compadre La weá se Se activó una weá de autodestrucción Y tenemos que salir rápidamente de acá No weís, pues weón ¿Qué onda? Chao, no estoy ni ahí con... No, porque justo ahora ¿Pero cómo? Weón, qué onda estos monos, weón Chao Déjenme salir, weón Qué chucha Es como de broma esta weá Weón, qué onda ¿Cómo voy a pelear con todos estos weones? Pero qué weá Lo que me pregunto es que si salvé, weón ¿Por qué me pasan estas weas? ¿Cachai? ¡Gracias! 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 ¡Qué espanto la hueva... Voy a tener que seguir rajado corriendo aquí! ¡Ya, po! ¡Rapido! Ya Al primer piso Oye, weón, qué onda, compadre Ya, escapemos de aquí No deberían haber mutantes No deberían haber nada Está todo limpio Está todo muerto No hay mutantes, bacán Me voy Y aquí en el juego del recuerdo les puedo decir Que ya terminamos Fall Out Finalmente Hemos terminado este super video game Me quedan 91 segundos Para escapar Lo único que me da lata es que va a morir esa ruedecita Que me gusta tanto Que me gusta su cara Calma, vamos a tomar algo El último super medicamento que me estaba quedando Ya, salimos al exterior De día Le vamos a hacer algo acá Vamos a dejar salvado Porque yo les quiero mostrar algo, compadre Ya, vamos a guardar la partida La partida existe, sí Este sería el final Ya, este es el final del juego, compadre Ahora lo van a ver No, 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 no ¡Suscríbete! 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 para la nueva república california sus ideales spread across the land Killian Darkwater takes firm control of Junktown drives out the last of Gizmo's kind and then enforces his own brand of frontier justice life is fair and safe under his law The Brotherhood of Steel helps the other human outposts drive the mutant armies away with minimal loss of life on both sides of the conflict The advanced technology of the Brotherhood is slowly reintroduced into New California with little disruption or chaos The Brotherhood wisely remains out of the power structure and becomes a major research and development house The hub disperses before the might of the mutant army and will never recover Thanks to your persistence the raiders have destroyed as an effective fighting force and disband None of the raiders survivors are ever heard from again Your involvement with the various places and people of the wasteland is well documented by future historians only a single question remained unanswered What happened to you? Veamos qué pasó conmigo Y aquí llegué al refugio 13 a hablar con este viejo ¿Qué es lo que pasa ahora? Este viejo me cuenta de que puta ya yo soy la raja que soy lo máximo y todo el tema ¿Y sabes lo que hace el weón? Me deja botado y no me deja entrar miren There's no way the people of the vault can ever thank you enough for what you've done You've saved all our lives Who knows Maybe even saved the human race It makes the rest of this even harder Everyone will want to talk to you Every youngster will look up to you and want to emulate you and then what? ¿Cachai? El viejo weón está diciendo que yo weón todos van a aprender de mí van a saber de mí yo les voy a contar todas las cosas que vi afuera de cómo es afuera y que todos van a querer salir They'll want to leave What happens to the vault if we lose the best of a generation? What if we are the only safe place in the world? You just gave us back all these lives I can't take the chance of losing them No, puede arriesgarse a perderlo el hueón I've made a lot of tough decisions since I took this position but none of them harder than this one You saved us but you'll kill us I'm sorry You're a hero and you have to leave Cachai, el loco me dice que tengo que marcharme entonces yo aprieto acabar y el juego termina Tengo la oportunidad de matar a este hueón miren a ver si es que lo puedo matar de tostado nomás po, hueón a ver y fayé y fayé pieta cuidado Weon no lo puede matar el hueón Ahí tienen el final del juego Al final el weón se tiene que ir del refugio ¿Qué opinan del final, weón? ¿Cachai? Encima no mate al viejo el weón chueco, weón ¿Cachai? Bueno, ese es el final del Fallout ¿Ya? Entonces ahora aparecen los programadores Aparece quien hizo el juego, quien hizo todo el show Bueno, yo feliz que hayan Las personas que hayan visto el video Desde la superaventura Desde el principio hasta el final Se los agradezco Bueno, si yo aprieto el botón ahora Aparte no ¿Ya? Y me salgo Mira, apareció el weón allá caminando Esta parece que se echó a perderla, weón A ver Bueno, ese es mi super final, weón La weón como que cagó el juego Ya estimado Pareciera que hasta aquí nomás llegamos Con el super juguito El Recuerdo No, no era No era mi intención de que el agua no se viera A ver De hecho es raro ¿Cachai? A ver Vamos a cerrar el programa Porque vale una lata A ver, déjenme hacer algo Es que quiero ver si es que les puedo mostrar Les puedo mostrar el verdadero final, weón El que Cuando estábamos acá, mira El final, final Ya No nos vamos a amar todo el texto Porque ya lo vimos todo Ya, y aquí aparece toda la historia que nosotros vimos Ya, toda esta payasada Y cuando el weón nos cuenta la historia Lo mismo cuando hablamos con el viejo Pero lo vamos a pasar rápido A ver si lo podemos matar, weón Sí, el weón se lo buscó, weón Y aquí estamos A ver, veamos qué pasa acá Ya va a acabar Entonces, aquí vamos rápido acá No, weón Es muy complicado pillarlo, weón No, es muy complicado pillarlo, weón ¿Cachai? Ya Bueno Espero que les haya gustado el famoso follow El final, weón Ni un brillo la, weón ¿Cachai? De hecho a mí, weón ¿Cómo se llama? Me decepcionó al final del game, weón Al final que hay tirado Caminando por el desierto, weón Abandonado Te echan del refugio ¿Cachai? Entonces no Más encima no podí No, no, no No podí volver a casa, weón Y esto da para una segunda parte, weón Vamos a intentar una última vez Si matamos al viejo, weón Que me da rabia el agua A ver A ver A ver Veamos si se puede matar Weón A ver A ver Ya, chao Atácalo, pues, weón A ver Ahí tení, weón Ahí tení Ese es el final que yo quería, compadre Ahí tení, viejo de mierda, weón Por haberme hecho jugar todo el juego Ya Ese es el final del game, compadre Para mí, este es el final Cacha, hasta tenía, weón Para subir de level, weón Soy un chico de acción Y armas de energía llegué hasta 200, compadre Y con puntos de sobra Ya, ahí está Ese es el final para mí Fallout Ay, nunca he revisado lo que tiene en el cuerpo A ver A ver, ahí termina Y ahí se acaba el video game, pues, compadre De ahí me voy ¿Cachai? Podéis matar al viejo O no podéis matar al viejo Yo, compadre Después de toda esta weá que me hicieron hacer Prefiero matar al viejo, weón Sí, weón Nada que ver No, weón Fue muy largo Fue Igual estresante Igual Aquí tenemos ya toda la historia del fallout Puede haber pasado algunos tips A las personas que igual No sé, pues, están recién metiendo en el mundo del fallout Así que... Eso, pues Un juego muy parecido En la gráfica de Diablo Todo el rato Vamos a volver a los jueguitos de Atari Ya Vamos a parar un rato De jugar esta Esta chambonada Y vamos a volver a nuestro juego de Atari Como siempre Pero, bueno Quería compartir con ustedes Este superjuego fallout Así que eso, pues Eso sería Querido seguiros del juego Recuerdo Ya les saqué los tres finales Donde matamos al viejo Donde Logramos matar también a los mutantes Al líder mutante Donde me uno a los mutantes Y me convierten en mutante Así que Nah, pues Eso sería Fallout 1 El clásico Ya Espero que les haya gustado Los dejo a todos Y no dejen de seguirme Aquí en el jueguito del recuerdo Les dejo un gran saludo a todos Que estén bien Bien, pues Les dejo un gran saludo a todos Los dejo un gran saludo a todos Los dejo un gran saludo a todos